Kim Jong-un usó la televisión de su país para mostrar que estaba lanzando este nuevo super misil que él asegura puede llegar a cualquier lugar del mundo, pero que los expertos dicen es preocupante, puede llegar a recorrer hasta 6.700 kilómetros y podría llegar hasta Alaska en territorio norteamericano, pero no a Hawái ni tampoco a ninguno de los otros 48 estados de los Estados Unidos. El problema aquí pasa por la posición que puede adoptar China con respecto a Corea del Norte. Trump hace rato que le está diciendo a China que le ponga límites y China no se anima a hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Trump? Primero, atacó a un banco de China acusado de lavar dinero de Corea del Norte. Le mandó, ya tiene autorizada la venta de armas a Taiwán, que lleva un conflicto de décadas con China continental. Y por otra parte, hay islas en la parte del mar de China meridional que China quiere para sí y que está en litigio con sus vecinos, entre ellos Japón. Entonces, Estados Unidos le mandó submarinos y portaaviones a esa zona. Esta es una lucha, Sergio Roxy, de ver quién es el que grita más fuerte y aquel que trata de dar el primer paso. Por ahora, y para terminar, Kim Jong-un tiene un programa nuclear que puede resultar muy grave para la paz del mundo. Sí, hasta... Bueno, y el presidente Donald Trump dijo, no tiene otra cosa más importante que hacer en alguno de los tweets que... Exactamente. Ahí lo estás viendo. No tiene nada que hacer con su vida. O sea, es muy difícil de creer que Corea del Sur no pueda participar en esto. Y por otra parte, lo que dice también es lo que yo te mencionaba, Sergio. ¿Qué hace China que de una vez por todas no le pone final a esta situación? No es tan fácil ponerle el cascabel al gato y te digo que esto es algo que va a ir creciendo. Vos fíjate que Corea del Norte tiene una bomba atómica de dos kilotones, que es el doble de las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. En manos de un hombre que, si vos lo ves desde afuera, parece un desequilibrado. Porque Kim Jong-un se porta de esa manera. Y acá tenemos dos extremos que son el coreano y Trump. Ninguno de los dos genera ningún tipo de confianza. Pero está el resto del mundo en peligro, sobre todo Europa. Europa ve esto con muchísima preocupación. Y cree que no se está manejando bien, por lo menos desde Estados Unidos, las relaciones con Corea del Norte. Queda como clave, vos lo mencionaste recién, el presidente de Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Quién es el primero que se puede ver perjudicado por un ataque nuclear de Corea del Norte? Corea del Sur. Claro. ¿Me entendés? Siempre tiene una oposición. Claro. Este hombre que viene de reemplazar a una mujer, a una presidenta en Corea del Sur, que la tuvieron que echar a patadas por corrupción, agarró un hierro caliente y sabe qué hacer, pero lo necesita Trump. Y es tratar de poner paños fríos a la situación y ver de qué manera se lo puede calmar un poco a Kim Jong-un.